And I want beats on the track Oh yeah, esta noche somos tú y yo Oh yeah, estamos solo olvidados Que tu novio no te complace Yo te hago lo que él no te hace Dime nena voy a buscarte Esta noche voy a conquistarte Que tu novio no te complace Yo te hago lo que él no te hace Dime nena voy a buscarte Esta noche voy a conquistarte En secreto lo vamos a hacer Que él nos entere que tú eres mi bebé En tu mirada se nota lo puedo ver Cuerpo de diosa yo te voy a hacer mi mujer Y solo agarra de tu cel una llamada me puedes hacer Solo necesito ver el lugar para enseguida y te recoger Tú necesitas quien te ame No alguien que siempre reclame Puedo yo ser el amante que todos preguntan El más elegante Móntate, vivamos un momento Honey, y que tu novio No sepa yo te veo en el lobby Ya no te resistas Lo publicas en Insta Que se mueran de envidia Esta noche la tengo lista Sabes, eres mi baby favorita Toda una dama señorita Con ese encanto que me incita Que tu novio no te complace Yo te hago lo que él no te hace Dime nena voy a buscarte Esta noche voy a conquistarte Que tu novio no te complace Yo te hago lo que él no te hace Dime nena voy a buscarte Esta noche voy a conquistarte Dime nena Tú tienes por ti niña fina Eres de otro tipo de vida Yo te daré lo que me pidas Yes, sé que eres de otro tipo de vida Que su novio no le da Lo que la baby le pida Me gusta hacerlo con hechos Demostrar lo que te escriba Dame una noche contigo Te voy a hacer sentir viva Escríbeme, si te sientes sola llámame Tengo el WhatsApp disponible Siempre para ti bebé Yo no me canso Pide lo que quieras Yo me lanzo Cero compromisos Solo es para pasar el rato Pasamos el rato Y sin contrato Y si no te bajo la luna Como princesa te trato Como princesa te trato Que tu novio no te complace Yo te hago lo que él no te hace Dime nena voy a buscarte Esta noche voy a conquistarte Que tu novio no te complace Yo te hago lo que él no te hace Dime nena voy a buscarte Esta noche voy a conquistarte Esta noche voy a conquistarte Purchase your tracks today A.L. baby Mundano Records La fama Ser the producer Daniel Music 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 ¡Suscríbete al canal!